Durante varias décadas, el viaje en el tiempo fue un tema tabú para la ciencia respetable. En los últimos años, sin embargo, parece como si los físicos teóricos se recrearan en ello. ¿No es acaso divertido cavilar sobre viajes en el tiempo? No hay duda que nuestro más penetrante conocimiento del tiempo proviene de la teoría de la relatividad de Einstein. Antes de su formulación, se creía que el tiempo era absoluto y universal, idéntico para todos sin importar cuáles fuesen las circunstancias físicas. Pero en su teoría de la relatividad especial, Einstein nos hizo saber que el intervalo medido por los relojes de un sistema de referencia entre dos sucesos dependía de su movimiento. De manera que los relojes de dos sistemas de referencia que se muevan de manera diferente, registrarán lapsos de tiempo distintos entre dos sucesos que ocurran en el mismo momento. Y este se ha convertido para muchos físicos en el principio de la máquina del tiempo. Durante muchos años, el ser humano ha querido echar un vistazo a su pasado o saber qué le podría ocurrir en el futuro. Por eso, ha soñado desde siempre con una máquina que le permita dar saltos en el tiempo. Viajar al pasado abre la posibilidad de volver a vivir la juventud, o quizá de corregir esa horrible metida de pata que nos pesa en el alma. Cosa que es el sueño de casi todo el mundo. Pero imaginemos que el tiempo simplemente diera un salto hacia atrás como si fuera un disco rayado. Volveríamos a vivirlo exactamente de la misma manera, no tendríamos forma de saber que se está repitiendo. Por lo tanto, no podríamos corregir ni alterar nada. Pero si en cambio podemos retroceder en el tiempo, pero conservando nuestro sentido de antes y después, de tal manera que nuestro futuro personal quede en el pasado global, podríamos quizá hablar con nuestro yo pasado, conocer a nuestros padres de niños, cambiar la historia y cosas mucho peores. Es por ello que existen un sinfín de historias de viajes en el tiempo. Y hoy veremos una en particular, una historia que ha sido bastante polémica a lo largo de los años, no solo porque hay registro de algunos acontecimientos en torno a ella, sino porque la misma iglesia católica ha contribuido a despertar la suspicacia. El deseo de fotografiar al pasado acompañado al hombre desde antes de que se inventase la propia fotografía. Marconi, uno de los inventores de la radio y Edison, el polifacético inventor, intentaron comunicarse con el más allá por medio de máquinas de grabación. No lo consiguieron, pero esa idea revivió décadas más tarde. Desde tiempos inmemoriales, se cuentan historias sobre lugares donde, por medio del agua o espejos, era posible contemplar el futuro. Pausanias narró la historia de un arroyo sagrado frente al santuario de Demeter, un Patras, que se utilizaba para realizar la divinación usando un espejo. Esta antigua referencia a la magia de los espejos como máquinas del tiempo tuvo luego una larga tradición. En épocas anteriores al desarrollo de la tecnología electrónica, la idea de ver a distancia se dejó en manos de los instrumentos que, en ese entonces, eran los más parecidos a los modernos medios de comunicación, los cristales. Así fue como nació la cristalomancia, definida como el medio para atraer a la conciencia del observador, que generalmente era un vidente, por medio de un espéculo y, a través de uno o más de sus sentidos, el contenido del subconsciente. El espéculo ya fuera un espejo, bola de cristal o similar, podía tener un gran número de formas y tamaños. El uso de cristales para la adivinación se encuentra documentado en multitud de estudios antropológicos. Los adivinos solían ser elegidos entre los niños, porque eran los más propensos a ver imágenes extrañas en los cristales o espejos, sobre los que se colocaban manchas de tintas, como en la India, o gotas de sangre, como entre los mauris de Nueva Zelandia. Cuando no había cristales a mano, las culturas ancestrales utilizaban la luz reflejada en el fondo de cuencos con agua o simples charcos. Sin embargo, nuestra historia se remonta al 2 de mayo de 1972, en donde un periódico italiano llamado Domenica del Corriere saca una nota un tanto peculiar. Hay que tomar en cuenta que este medio en aquella época, si bien era algo sensacionalista, no era precisamente el tipo de revista que rayara en lo absurdo, o que fuera poco confiable. No, era un medio de circulación bastante común y bastante decente. Pero lo que más llama la atención en este asunto, es que además, dentro del artículo, se mencionaba la participación de Enrico Fermi. Enrico Fermi es un físico que nació en Italia en 1901. Años más tarde, en 1954, se nacionalizaría estadounidense. Entre sus hitos, es considerado como uno de los principales impulsores de la mecánica cuántica, e hizo grandes aportaciones en la física nuclear, en la física de partículas y en la mecánica estadística. En 1938 ganaría el Premio Nobel de Física, y fue, entre otras cosas, recordado por la creación del primer reactor nuclear, y el desarrollo de la primera bomba atómica, y la primera bomba de hidrógeno. Lo que quiero establecer es que para 1972, año en el que se publica el artículo, Enrico Fermi no es ningún desconocido, ni cualquier hijo de vecino. Ya se había ganado un renombre, y no habría ningún motivo o necesidad por la cual podría arriesgar su prestigio en la comunidad científica para prestarse para un montaje de una revista popular. Otro de los nombres que también figuraba, era el de Wernher von Braun, no menos que Fermi. Wernher von Braun, un ingeniero mecánico y aeroespacial, trabajó con los alemanes para desarrollar misiles balísticos durante la Segunda Guerra Mundial. Desarrolló los misiles autodirigidos. Tiempo después sería perseguido por afirmar públicamente que le importaba muy poco el objetivo de Hitler. Y claro está, él tenía una ambición propia, desarrollar un cohete capaz de realizar viajes al espacio. Para 1945, von Braun ya tenía preparada su rendición incondicional ante las fuerzas estadounidenses, con la que pasaría a estar al servicio del bando aliado. Von Braun se entregó, pero no iba solo. Iba con un equipo de 500 científicos y además llevando con él varios de sus diseños y vehículos de prueba, con lo que compraría finalmente su amnistía. Para la década de 1950, su nombre ya era reconocido. Entre otras cosas, construyó para el ejército el misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone, usados por la NASA para los primeros lanzamientos del programa Mercury. En 1960, su centro para el desarrollo de cohetes fue transferido a la NASA. Ahí se le encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, siendo el más grande de ellos el que puso al hombre en la luna. Entonces, volviendo al artículo del Domenica del Corriere, resulta particularmente interesante tener a dos mentes brillantes de aquel entonces, por un lado el premio Nobel de Física y por el otro el hombre que en aquel momento estaba al frente de la carrera espacial. Había un tercer hombre implicado en todo aquello, Marcelo Pellegrino Ernetti. Este era un sacerdote benedictino, del cual lo más destacable que podemos decir es que era un exorcista. Es precisamente este hombre, el padre Ernetti, quien en dicho artículo filtra la información que hasta el momento según era clasificada. Él afirmó saber de la creación de un cronovisor, como él mismo lo llamó. Se trataba de una máquina que, si bien no permitía viajar en el tiempo, sí permitía visualizar y obtener imágenes del pasado. De acuerdo con el propio Ernetti, la idea y el proyecto de la máquina surgieron el 15 de septiembre de 1952, luego de una sesión de grabación de música gregoriana en el laboratorio del padre Agostino Gemelli. Quizá el nombre de Gemelli no es muy popular, pero fue un médico colaborador de Golgi, que tuvo trabajos memorables sobre histología del sistema nervioso. Posteriormente haría estudios en psicología experimental. Es fundador de la revista Archivos de Psicología, Neurología y Psiquiatría, y de la Asociación Católica Internacional de Estudios Médicos Psicológicos. Posteriormente en 1904 se convierte en fraile franciscano. Sin embargo, él muere en 1959. Es decir, para 1972 que se publique el artículo, él ya no puede dar su testimonio y no puede afirmar o negar nada porque está muerto. Volviendo al relato, ese día, 15 de septiembre de 1952, sucede algo no previsto y extraordinario. Vigilando los aparatos electrónicos para llevar a buen término el registro del sonido en cinta magnética, Gemelli y Ernetti se sobresaltaron al descubrir que se había incluido en la cinta una voz que nadie escuchó durante el proceso de grabación. Esa voz fue reconocida más tarde por Gemelli como la de su padre ya fallecido. Impresionados los dos sacerdotes por aquella psicofonía, se dedicaron a investigar el extraño asunto, contactando con todos los expertos europeos en transcomunicación que pudieron encontrar y llegando a una novedosa teoría. Las voces e imágenes del pasado podrían quedar grabadas en una suerte de éter desconocido, siendo posible su recuperación a voluntad por medio de las técnicas adecuadas. El cronovisor se dice era una especie de máquina del tiempo que solamente era capaz de capturar imágenes y sonidos del pasado al presente. Según las descripciones aportadas, el cronovisor era una especie de cámara de seguridad conectada a una grabadora que permitía ver el pasado. Algunos expertos han intentado explicar que esta máquina era algo tan simple como un espejo. Al parecer, nosotros no nos vemos reflejados en el espejo en tiempo real, sino que el mismo refleja cómo estábamos hace unas pocas millonésimas de segundo antes. Debido a que ese es el tiempo que tarda la luz en viajar desde nuestro rostro al espejo y vuelve nuevamente a nuestros ojos. Según dicen los expertos, los telescopios también actúan como el cronovisor. Las galaxias lejanas que vemos a través de estos dispositivos no son realmente en tiempo real. Para que te des una idea, si un científico fuera capaz de ver la vida en un planeta a 100 años luz de distancia de la Tierra mediante un telescopio, lo que vería es la vida de ese planeta hace un siglo. El dispositivo descrito por Ernetti, sin embargo, parecía que era capaz de sintonizar cualquier época y cualquier lugar. El principio de funcionamiento de aquella máquina decía que las ondas visuales y sonoras eran energía y, por lo tanto, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De tal manera que lo que el cronovisor hacía era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado inicialmente. Es decir, esta máquina no viajaba al pasado, simplemente accedía a ondas visuales presentes y las descifraba. El religioso reveló que, gracias al cronovisor, había logrado fotografiar a Jesucristo antes de ser crucificado, así como también la destrucción de Sodoma y Gomorra y pudo captar el momento de la creación de los Diez Mandamientos, los cuales no eran como se conocen en la actualidad según el sacerdote. Ernetti aseguraba también haber captado momentos claves de la historia como la fundación de Roma en el año 753 a.C., las guerras encabezadas por Napoleón y entre otros personajes históricos. Incluso el padre Ernetti declaró que él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo, la agonía del mismo, la traición de juras, el juicio, en fin, todo el calvario. En cierta ocasión le preguntaron al padre Ernetti por qué se había ocultado oficialmente tan impresionante descubrimiento. El padre entonces explicaría que el equipo que había creado el cronovisor había decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, puesto que de caer en las manos equivocadas se podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto. Sin embargo, años después también afirmaría que el cronovisor habría sido cancelado y requisitado por el Vaticano, particularmente por el Papa Pío XII, pero no destruido. Hay quien sugiere que el cronovisor era capaz incluso de sintonizar con el pensamiento de las personas, algo muy útil para los servicios de espionaje. Por ejemplo, el proyecto militar norteamericano y testigos lejanos, enmarcado dentro del infausto programa MK Ultra, podía guardar cierta relación de parecido con el cronovisor, sobre todo por su objetivo. En plena Guerra Fría, tanto estadounidenses como soviéticos gastaron millones de dólares en intentar desarrollar sistemas que, utilizando voluntarios, fueran capaces de proyectarse astralmente y penetrar en el territorio enemigo para espiar. Aquí hay varias cosas a considerar. La primera y la más evidente es que el sacerdote en todo momento se autonombra la cabeza del proyecto y de ser así, tendría su cargo a dos de las mentes más brillantes del mundo, Fermi y Von Braun. Resulta difícil imaginar al inventor del primer reactor nuclear y al hombre que puso al primer hombre en la luna, poniéndose a subordinación de un sacerdote benedictino sin ninguna formación científica. Sin embargo, si bien Fermi ya había muerto, no encontré pronunciamiento alguno sobre el caso por parte de familiares de Fermi o del propio Von Braun, quien murió en 1977. Quizá porque no les interesaba, no se enteraron, les parecía divertido, o quizá porque realmente habían desarrollado dicha tecnología. Ya les dejo a ustedes que en los comentarios me digan si en algún momento sí hubo algún pronunciamiento y que yo lo haya pasado por algo. Hay que decir algo, el padre Ernetti, tras años de silencio, finalmente lo rompería para afirmar que la jerarquía eclesiástica le obligaba a mantener el secreto de sus investigaciones. Y antes de fallecer, en abril de 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa. Especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compugnido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba, la cual según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús crucificado que está en la iglesia del amor misericordioso de Coyabalenza en Perugia. Sin mencionar que expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra Tiestes que presumía haber recuperado incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento que ésta había sido compuesta. Además de que las técnicas no eran nada claras, al igual que un video doméstico sintoniza un canal de televisión y graba en cinta magnética o disco óptico nuestro programa favorito, los cronovisores sintonizarían con el tiempo a voluntad del experimentador y guardarían los resultados en los mismos soportes que los videos y las grabadoras de audio. Es decir, no se dejaba ver ningún avance tecnológico real y se apoyaba únicamente con lo que entonces ya se conocía. Hay que recordar que la televisión se había inventado en 1923, por lo que, si bien para 1972 era un invento popular, no era ni de cerca algo nuevo. Del cronovisor, tan solo se aseguró que se componía de tres partes, una antena para captar las ondas energéticas, un selector para elegir los distintos momentos y personajes y aparatos para grabar imágenes y los sonidos, una especie de proyector tridimensional con elementos que hoy en día se pueden encontrar en cualquier parte. Esto fue plasmado en un texto de lo más insulso, porque, como no podía ser de otro modo, no ofrecía datos ni notas que pudieran comprobarse. Ernetti por su parte no parecía confiar demasiado en las ideas aristotélicas o pitagóricas. Según sus propias declaraciones, la base de su tecnología se centraba en la ciencia básica, más concretamente en la física de vanguardia, ya de la transmisión de las ondas iba mucho más allá de lo que la ciencia muestra, pues, en su teoría básica, Ernetti necesitaba de un ente aborrecido por la física desde el principio del siglo XX, el éter. Verán, para que las imágenes y sonidos se mantengan en estado latente en el ambiente, necesitan ser grabados en algo, por efímero que sea, no es posible que esto suceda en el vacío. Es por ello que durante varios siglos la ciencia sufrió de horror vacui, que es precisamente la negación de la existencia del vacío. Para que la luz viajara por el espacio, era lógico pensar que necesitara un medio material, un vehículo por el cual transmitirse y que llenara el espacio. El medio que servía de soporte para la luz era el éter, que básicamente era un medio que impregnaba todo. Sin embargo, varios experimentos de comienzos del siglo XX demostraron que el vacío lo inunda todo, que la luz es una onda electromagnética que no necesita del éter y que por lo tanto este no existe. Es por ello que el éter fue desterrado de la física y los pocos que se atrevieron a mantenerlo en sus ideas fueron declarados heterodopsos. Ya para la época de 1972 el éter era totalmente impopular, pero Ernetti no parecía conocer este detalle. De hecho, utilizaba terminología y conceptos ya en ese entonces descartados, que si bien emocionaban a los seguidores de lo paranormal y las teorías conspirativas, no terminaban de cuajar en el ámbito científico del siglo XX. Sin embargo, el padre Ernetti solía afirmar casi con vemencia la siguiente frase y cito textualmente, esto no tiene nada que ver con la parapsicología o la metafísica, es ciencia pura. Cada ser humano desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte crea una grabación en el ambiente formada por un doble surco de luz y sonido. Esto constituye su marca individual de identidad. Este mismo principio se aplica a la música y al movimiento. Por medio de las antenas que utilizamos en nuestro laboratorio, podemos sintonizar con esos surcos y recuperar la luz y el sonido del pasado. Se ha teorizado que algo que no dijo Ernetti es que la máquina sería en realidad un sistema semi-orgánico en el que las ondas cerebrales de un voluntario servían de catalizador para recuperar esos surcos del pasado. Hay que remarcar que Ernetti nunca habló de eso. Lo que sí repitió hasta la saciedad fue un aviso, una seria advertencia sobre una tecnología sencilla de replicar según su punto de vista pero muy peligrosa que solo debiera ser revelada al conjunto de la humanidad cuando ésta hubiera aprendido a actuar únicamente para el bien. Otro de los rumores que convergen es la utilización de cristales de cuarzo cuidadosamente tallados como núcleo de la máquina. Los cristales de este tipo muestran capacidades asombrosas en la transmisión de señales eléctricas o el almacenamiento de información. Sin embargo, Ernetti no sería el primero o el único en crear un cronovisor. El primer cronovisor como máquina imaginada para tal fin del que tenemos noticias data de 1897. Sir Oliver Lodge, científico de la británica ciudad de Liverpool, afirmó en ese año haber logrado transmitir señales de radio a grandes distancias. De haberse confirmado aquella experiencia, hoy sería considerado uno de los padres de la radio. La antena desde la que emitía durante sus pruebas estaba situada en la torre del reloj del edificio de la Universidad de Liverpool. La mayor parte de sus colegas científicos consideraron aquella idea de la radio como una locura impracticable. A fin de cuentas, el mismo Heinrich Hertz, descubridor de la existencia de las radiaciones electromagnéticas, afirmó que estas no tendrían una aplicación práctica. Fue durante aquellas tentativas de construir un comunicador por radio cuando aparecieron en la ciudad dos extravagantes personajes que dijeron haber logrado algo más asombroso todavía, una máquina para fotografiar el pasado. Estos eran Williard Mapplebeck, un inventor de 67 años, junto con el fotógrafo aficionado Robert Stokes. Estos presentarían su cronoscopio ante una nutrida representación de la ciencia y la cultura de Liverpool. El evento tuvo lugar en las oficinas de Esme Collins, en el número 43 de Rodney Street. Según los dos protagonistas, el cronoscopio era capaz de fotografiar imágenes de sucesos acaecidos muchos siglos atrás. Mapplebeck comentó entusiasmado cómo había descubierto una forma de alinear lentes de cuarzo de tal manera que fueran capaces de desviar la luz reflejada entre dos espejos a una cámara fotográfica. Así, el bucle infinito de imágenes dentro de imágenes que se genera al poner un espejo frente a otro podía por medio de aquellas lentes servir para sintonizar con el pasado. La audiencia no se impresionó demasiado, pedían pruebas y no tardaron en tenerlas. Los dos inventores mostraron fotografías realizadas presuntamente con aquel cronovisor. En ella se podía ver antiguos legionarios romanos o mujeres vestidas con trajes pasados de moda. Sin embargo, los espectadores no creyeron nada del asunto y se mofaron de los dos fotógrafos acusándolos de fraude. Ellos, ante la tensa situación, decidieron desaparecer por la puerta trasera. De los presuntos inventores de aquel cronoscopio nunca más se supo. El conocido científico Charles Steinmetz desarrolló otra cámara del tiempo capaz, según él, de fotografiar el pasado. Este mecanismo fue construido siguiendo las indicaciones del británico Bayer Spalding utilizando lentes de cuarzo. Bayer nació en 1857 durante su niñez y juventud recorrió medio mundo, desde la India a Alemania, llegando a estudiar en prestigiosas universidades y logrando trabajar en Berkeley y Stanford en el campo de la arqueología. A finales del siglo XIX, Spalding se dedicó a escribir sobre todo lo que había experimentado durante sus viajes a la India. Aquella obra llamada Vida y enseñanzas de los maestros del lejano oriente tuvo tanto éxito que fue necesario ampliarlo paulatinamente hasta alcanzar los seis volúmenes de extensión. Las obras de Spalding son de carácter filosófico, casi metafísico, mezclando una personal visión de la vida mística oriental. Se relacionó con banqueros e industriales británicos y norteamericanos, además de científicos. Este aventurero conocedor, según sus propias palabras, de muchos secretos del pasado oriental, confió a sus allegados durante los últimos años de vida que era depositario de un gran misterio, la forma de construir una máquina con el poder de contemplar el pasado. Décadas más tarde, en 1934, William Pelley, aventurero, inventor y escritor norteamericano, anunció haber colaborado con Steinman y Edison en una cámara para ver el pasado a la que llamaron ultravisión. Nunca ofreció ninguna prueba real de la existencia del aparato, pues, según su melodramática narración, las autoridades confiscaron todo el material por considerarlo peligroso para la seguridad nacional. En relación con Ernetti y su cronovisor, resulta bastante curioso que a pesar de que no hay ninguna prueba de que haya existido nunca una máquina capaz de ser considerada un cronovisor real, en 1988, el Vaticano emitió un decreto en el que advertía tajantemente que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Si es que el cronovisor de Ernetti era falso, esto vendría a ser una advertencia innecesaria, acompañado de un castigo radical. Recordemos que para el Vaticano la excomunión vendría a ser la pena máxima eclesiástica por excelencia. Entonces, ¿a qué le teme el Vaticano? ¿Será acaso que realmente existe el cronovisor? Desde luego, la última palabra la tienes tú. Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales. Dame la oportunidad de seguir trayéndote material con tu suscripción. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Si valoras lo suficiente este trabajo, puedes aportar en Patreon, Paypal, o directamente a Bancomer, abajo en la descripción te dejo los links. Esto fue Historias Asombrosas